Todos unidos por un Ibagué Soy Jorge Enrique García Melo, profesor del Programa de Biología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Ibagué El proceso de rediseño hace parte de una construcción colectiva entre el docente y un equipo de profesionales de la universidad que buscan hacer que las asignaturas que se orientan en el alma mater de una u otra manera tengan una mayor organización y una capacidad de llegar al estudiante de una mejor forma. El proceso de rediseño hace parte de un acompañamiento muy importante que se establece por parte de la universidad con el profesor y en donde básicamente propende por la organización de su clase. Es posible que las clases de una u otra manera puedan estar organizadas desde el punto de vista del profesor, pero creo que la organización que se puede dar para que el mensaje llegue de una mejor manera al estudiante es una parte muy importante del proceso de rediseño del curso. De manera que creo que ahí radica el fundamento de este proceso de rediseño. Esto de manera muy cordial a todos los docentes de la universidad de Ibagué a que hagan parte del proceso de rediseño. Creo que los resultados se verán en la medida en la cual nosotros ya tengamos montados nuestros cursos en la plataforma y eso se va a ver en los resultados que van a tener los estudiantes en la adquisición de competencias y en los resultados de aprendizaje mismos de ellos. Recuerden que estamos a un clic de distancia.